Aquí estoy, háblame, danos Señor la fuerza de estar pegados a Ti en todas las actividades, en nuestros hábitos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos estudiando los valores, los seis valores que escribimos para nuestra vinear y la viña, los escribimos el año pasado y es un honor para mí, uno por uno, irlos predicando. Son seis valores de la viña, seis valores de vinear, los valores son principios o cualidades que tenemos que tener nosotros que nos van a caracterizar para que bendigamos y para que interaccionemos con las demás personas. Está muy dentro de nosotros, es natural eso, no lo planeamos pero si lo recibimos, donde quiera que vamos nosotros somos influenciados y la palabra de Dios nos influencia a nosotros para que podamos tener valores cristianos como ciudadanos del reino de los cielos. El domingo pasado estuvimos predicando sobre el valor número uno que es alabar a Dios, alabar al hermoso y verdadero Dios, ese era el valor número uno. Ahora no solamente saber la información, es que sean valores que estén intrínsecos en nuestra vida cotidiana, en nuestros modos viviendos. Donde quiera que vayamos, alabemos al Señor, vamos, cambia ahí la que buena para la Key Love, Key Love, o para Moody, o para ahí, para Nueva Vida. Nosotros podemos alabar al Señor, si no pon tu Spotify, pon tu música y adora al Señor donde quiera que andes. Lo que nos toca a veces manejar distancias largas, vamos, el valor de alabar al Señor, al verdadero y hermoso Dios, es lo que tenemos que estar haciendo. Ahora, el valor número dos de hoy se llama, balanceamos la palabra y el Espíritu. Como iglesia, nosotros balanceamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto lo hemos tenido que escribir, no porque nos toque separar una de la otra, no. La razón por la cual fue escrito es porque afuera, las influencias de otras congregaciones, otras iglesias, es que algunos solamente se dedican a la palabra, predica, predica, palabra, palabra, y no le dan espacio al Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae un montón de regalos para nosotros. Él nos toca. A veces, no te vayas a impresionar si de repente ves a alguien, o tú mismo, en un momento de la presencia así fuerte, en la alabanza, en la predica, en cualquier momento puede ser, tú comienzas a temblar. Ese es una simple y sencillamente una evidencia de nuestro cuerpo al poder de Dios. A veces así reaccionamos. Cierta vez en Washington, me acuerdo, estaba con un, andábamos de misioneros, hace años, 2003 creo que fue, y andábamos con 20 niños, y los 20 niños comenzaron en un momento de oración, comenzaron todos a reírse, pero reírse sin parar. Y era la primera experiencia para mí ver eso. Los niños riéndose, pasaron riéndose. Fue una evidencia, es una evidencia del poder de Dios que cae sobre nosotros. Eso de que recibir ese poder del Espíritu Santo, no nos vamos a quedar enfocados en eso. Esa es simplemente una reacción nuestra. Tenemos que saber que el Espíritu Santo tiene tantos regalos para nosotros, y lo principal que tiene para nosotros se llama transformación. Fruto. Ser amorosos, pacientes, benignos los unos con los otros, misericordiosos, estar en gozo a pesar de las situaciones que estemos viviendo, estar en paz a pesar de la guerra a veces. Eso el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace brotar ese fruto naturalmente. Así que es tan importante balancear la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Es balancear, yo voy a referirme como latino, como pastor latino, es juntar los dos, que los dos estén a la par, Espíritu Santo y palabra, los dos juntos, ¿verdad? No uno menos ni el otro menos, juntos, juntos. La palabra de Dios, lógicamente, el Espíritu Santo la sopló, la dictó a más de 40 hombres para que la pudieran heredar a los hijos de Dios Papá. ¿Cuántos hijos de Dios Papá hay aquí? Amén. Es para nosotros. Valores. ¿Qué es un valor? Dijimos el domingo que son los principios. Así que es bueno que nosotros vayamos trayéndolos para como hábitos. Al principio probablemente vamos a tener que ser un poquito de disciplina. Sí, ponernos disciplina, poner una agenda. Venir a la casa del Señor es un hábito. Si todavía no lo es, tienes que empujarte a hacerlo como disciplina espiritual. Nosotros absorbemos valores a través de nuestras familias. Ahí aprendemos modales, sobre todo en las escuelas. No hay de cuántas horas pasamos nosotros interaccionando con personas que ni siquiera sabemos dónde están hoy. Primer grado, segundo grado, kindergarten, la junior high, la high school. Imagínense cuántas personas, una interacción tan de muchas horas. Algo se nos tuvo que ver pegado, hermanos. Sí, hay influencia. Entonces es tan importante que nosotros nos dejemos influenciar por el reino de Dios aquí en la tierra que está distribuida por medio de todo lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia, las escuelas de la iglesia. Jesucristo en su palabra está acá. De hecho, Jesucristo es mencionado como la palabra toda de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia. Hasta el último, Apocalipsis 22.21. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, iglesia. Amén. Ese es el último versículo de Apocalipsis. De Génesis y Apocalipsis, todo completamente. Es Jesucristo la palabra. ¿Cómo yo puedo explicarle eso? Bueno, en su casita cuando llegue le de Juan 1.1. Dice, en el principio era el verbo. Esa es la palabra. La palabra y se está refiriendo a Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, voy a cambiarle a palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Ahora voy a cambiarlo con Jesucristo. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. Cuando dice era, se refiere de una manera de conjugación a siempre. Cuando dice era, se está refiriendo a pasado, presente y futuro. Sigue siendo Dios nuestro Salvador. Es tan importante eso. Cuando estábamos adorando al Señor en la mañana, yo estaba recordando cómo pasé yo tantas experiencias en mi país. Yo este, tuve, digo yo así, la bendición, para mí bendición. Haber pasado haciendo iglesias con mi papá en el tiempo de la guerra por 12 años, hermano. La guerra civil, pero una guerra tan cruda, bien cruda. Y recuerdo la iglesia que papá pastoreaba específicamente en un lugar que está por allá. Quiero ver cómo se llama esa calle. La Montreal. ¿Cuántos de ustedes, los que son salvadoreños aquí, escucharon la radio Progreso? Esa radio era la radio más fuerte cristiana que había. En la guerra, la guerrilla se tomaba la radio. Los guerrilleros se tomaban la radio. Amarraban a los locutores y tomaban la radio, el control. Y papá pastoreaba en una iglesia arriba, la radio, y la iglesia acá. Y acá pasaba una calle bien ancha, recuerdo esa calle. Y los militares aquí, con tanques y todo, y los guerrilleros allá por la radio, que era un gran terreno, y se agarraban a balazos y todo de allá. Y nosotros en medio, en la iglesia. Y eso pasaba de repente, todos cantando, orando, todo lo que se hace en una iglesia, pero acurrucados. Y así cantaban, y con las Biblias, y acurrucados. Por si de repente se armaba la balacera para el piso. La iglesia no paraba. De hecho, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, nosotros somos tan bendecidos de estar aquí, miren, sin problema de que vaya a haber algo. No, todo bien. ¿Qué? Ni catástrofe. Ya nosotros estamos esperando en las iglesias cuando estamos cantando, estamos adorando allá en El Salvador. De repente un terremoto, eso es tan natural allá. De repente sucede, sucede todo allá. Y esos tiempos fueron tan importantes. Yo creo que eso a mí me enseñó a ser agradecido en todo. Todo lo que sea venir a ansiedades o depresión. ¿Cómo vienen? Si yo me acuerdo todo lo que Dios ya hizo. Hizo tantas cosas del Señor que no me queda tiempo para eso. Me queda tiempo para agradecerle y para servirle hoy y ver mi pasado como una bendición para hoy, valorar cómo nosotros estamos acá. Ahora, nosotros en la iglesia viña estamos fundamentados en la palabra de Dios. Pero ojo, 66 libros de la Biblia. Yo quiero que usted me ayude a decirlo, por favor. Son 39 libros del Antiguo Testamento. Tiempo de la ley. Esta es mi opinión. Para mí, Mateo, Marco, Luca, Juan, creo que todavía pertenece al Antiguo Testamento. Jesucristo entra, muere por nosotros, resucita y ahí comienza el tiempo de la gracia, Nuevo Testamento para mí. Pero, claro, yo no voy a venir a cambiar eso. Pero yo sí opino que a partir de Hechos, los últimos capítulos ahí, cuando Jesucristo resucita, muere por nosotros, ahí comienza el Nuevo Testamento. Pero, digámoslo, son 27, ¿verdad? Mateo, Marco, Luca, Juan, Hechos Romanos. Uno de Corintios, dos de Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, uno de Tesalonicenses. Dos de Tesalonicenses, uno de Timoteo. Dos de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Santiago, uno de Juan, ah, no, perdón, uno de Pedro, quiero decir. Dos de Pedro, uno de Juan, dos de Juan, tres de Juan. Judas, Apocalipsis. Ahí está la palabra. Pero, ¿adivine quién la dictó? El Espíritu Santo. Él asopló. Mire, ese es uno de los mejores regalos que tenemos nosotros. Pero es el que menos nosotros ocupamos. Hablamos la vez pasada que una de las armas más poderosas que nos ha dado el Señor es orar. Y es lo que menos hacemos también. Vamos a ver, chequeemos. Ok. La iglesia de nosotros está trabajando para darte todo lo que estamos hablando. Ok. Orar es el arma más poderosa del cristiano. Miércoles de 7 a 8, oramos acá. Dígame usted si viene bastante gente. No. Es el servicio más pequeño de la iglesia. Es que menos vienen. Estamos hablando del arma más poderosa del cristiano. Orar. Hablemos de la palabra que es uno de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado. Estudio bíblico. Donde venimos a alimentar. Cita con Dios. Va creciendo poquito a poquito el grupo. Gracias por lo que están viviendo. Pero tampoco es tan grande. Ni siquiera como este. Ni como el de la mañana. De las 9. Y ahí vamos poco a poco. Yo creo que el enemigo nos está desenfocando para que nosotros dejemos a un lado el arma. El arma poderosa atómica que es la oración. Y el arma poderosa que es el estudio bíblico. Para que nosotros estemos débiles. Para que seamos golpeados por el enemigo. Por diferentes tipos de ataques que hace el enemigo afuera en el sistema del mundo. Divorcios en armonía. En los matrimonios. Tanta droga. Peligro de nuestros hijos. Tantas situaciones. Yo creo que hoy es el momento para que este valor lo pongamos en práctica hermanos. Miren lo que dice el punto 1. Ahí está en la pantalla. Dice. Nuestra iglesia Viña Ederson está comprometida con la palabra de Dios. Por eso trabajamos nosotros. Miren si usted se fija. Si usted comienza a analizar el guión de los domingos. ¿De qué se trata? Alabamos. ¿Cuánto tiempo? 35 minutos. Digámoslo así. Santa Cena. Miren. Alabar es el primer valor. Levantar las manos. Aplaudir. Conectarse con papá Dios por medio del Espíritu Santo que nos está tocando. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice. Pero después ¿qué viene? Interaccionamos. Nos saludamos. Pero después miren. La prédica. La palabra de Dios. Pero nosotros específicamente en la semana. Damos más profundidad todavía en la palabra de Dios que es el viernes a las 7 de la noche. Y todavía decimos nosotros. Pero hay que darle tiempo al Espíritu Santo también. Hay que escuchar al Espíritu Santo. Y miren. Estamos los miércoles orando. Estamos los viernes. El viernes pasado comenzamos todos. Hacemos una fila acá. Miren. Ponemos un micrófono acá. Y leemos un proverbio a la semana. ¿Verdad que sí hermanos? Disfrutamos haciendo fila. Pasamos acá 33 versículos de proverbio 1. Leímos el viernes. Este viernes que viene sigue proverbio 2. Vamos a hacer lo mismo. O sea. Estamos nosotros. Haciendo lo que nos toca. Exponerlos a ustedes a la palabra. Pero ustedes hermanos y yo vamos a decidir si vamos o no vamos. Y ahí está el punto. Porque el albedrío. Ah no Dios. Es uno de los detalles que yo siempre le dije a papá, papá. Por favor. Oblígame por favor. Le decía yo cuando estaba chiquito. Oblígame. Porque me cuesta. Yo sé. Para algunos podría ser esa la oración. Pero no. Dios quiere que tú y yo le mostremos el amor a través de nosotros. Sacrificarnos para acercarnos. Para acercarnos. Ojo. No para ser salvos. Porque para ser salvos. Jesucristo en la cruz lo hizo. Amén. Si fue. Él lo hizo. Entonces. Recordaba. Pequeñito. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando tenían dos años? Levanten la mano. Dos años de edad. ¿Nadie? Tres años. ¿Así vos te acuerdas de tres años? Tres años se acuerdan. Fíjense que yo gracias. Gracias a este golpe que me di. Me acuerdo. A los tres años. Este golpe. Mi papá pastoreaba una iglesia donde él hacía las fiestas. E hizo una fiesta. Llevó unas grandes rocas para hacer las enramadas que hacían allá. Y habían unas palmeras de coco. Y recuerdo que mi hermano me empujó. Yo pegué de cabeza. Y me rajé todo esto de aquí. Y me acuerdo por este golpe. Pero. Estaba recordando a papá. Una de las tantas veces que nos estaba guiando. Papá acostumbraba a ser devocionales en la familia. Como pequeños cultos para Dios. Hacía él. Y nos enseñaba la palabra. Y me acuerdo que un día papá me dice. Hijo. Lámpara dejas tus pies. Su palabra me dijo. Lumbrera a tu camino para toda la vida me dijo. Y mire. Papá habló verdad. Eso fue para mí. Lámparas a mis pies. Es su palabra. Lumbrera a mi camino. Decía a las nueve. Que cuantos de nosotros nos hemos levantado en nuestros cuartos. Nuestra alcoba. Nuestro dormitorio. Y hemos dejado cerradas las cortinas. Y la luz está apagada. Y está oscuro. Completamente oscuro. No hay ni siquiera un puntito de luz. Y estás dormido. Y te levantas como a las tres o a las cuatro de la mañana. Y quieres ir al baño. Te levantas. A mí me pasó hace poco. Le confesaba a mi esposa. Hoy a las nueve de la mañana. De que me levanté un día de estos. Y no hallaba la salida. Y me pongo. Me puse así. Sin broma. Y dije. No. Ya. Dije. ¿Cómo hago? ¿Dónde está el switch? ¿Para encender el teléfono? No sé. De abajo en la cama había caído, creo. No sé. Me voy. Y dije. Ay, ya sé. Me voy a la pared. Comienzo en la pared. Y me voy a hacer en la pared. No. Me metí como tres frentazos con muebles ahí. De todo. Me fui poco a poco. Me fui a meter al closet. Ahí. Me fui para otro lado. Y yo dije. ¿Dónde está aquí la salida? La oscuridad no me dejó salir de un pequeño cuarto. ¿Por qué? Porque me desperté desubicado. Pero nosotros estamos en un mundo tan oscuro, hermanos, que nos están ofreciendo tantas opciones que, oh my God, nos tienen en la oscuridad. ¿Cómo nosotros vamos a hacer sin la lámpara? ¿Qué es la palabra? Tenemos que venir a estudiarla, hermanos. Dios, yo ahorita puedo ayudarle defendiéndolo del enemigo, dándole la palabra. Pero cuando usted enfrente al enemigo, yo no voy a estar ahí. Yo no voy a estar. Y si usted no se preparó en la palabra, ¿cómo se va a defender? De las mentiras revueltas con verdades. La palabra de Dios es nuestro tesoro. Es la revelación de Dios, papá, para nosotros. Es nuestro estándar de vida, es la que nos educa, cómo nos vamos a aportar. Pero voy a parar de hablar un poquito. Léelo en la palabra, ahí está en la pantalla. Segunda Timoteo 3, 16 al 17, mire lo que dice. Toda, es toda. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso hace la palabra de Dios con nosotros. Dios, es una gran bendición. Dice luego en el 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia es perfecta, restaura el alma, nos da oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, mientras estemos vivos, cuando murió ya se acabó, restaura el alma. Es tan segura que hace sabio al sencillo, es tan recta, tan perfecta que alegra el corazón, es tan pura, tan limpia que alumbra los ojos, es tan preciosa que permanece para siempre, es verdadera, justa, nos lleva a la verdad. La verdad nos hace ser justos, nos justifica, quien atiende la palabra será recompensado. Estamos hablando del Salmo 19, 7 al 11, lo parafraseé. Salmo 19, 7 al 11. La palabra sigue hablando de ella misma. ¿Quién más va a hablar de la palabra más que ella misma? Que es Dios hablando de su palabra, hablando de Jesús, que es la palabra que la dictó por medio del Espíritu Santo. Proverbios 6, 23 dice, es la luz. Jeremías 5, 14, es el fuego que quema el pecado, lo que esté mal en nosotros, las basuritas que tengamos adentro, las quema, las calcina. Es la leche que nos nutre. Hay tantas descripciones de la palabra que nos bendicen a nosotros, es tan bello, tan hermoso. Dice que es un martillo que quiebra la roca cuando vas abriéndote camino y te topas con rocas. Vas haciendo pedazos, todo vas caminando, vas avanzando. Es un martillo. ¡Gracias! ¡Gracias!